Bueno, ha sido una colaboración que hemos hecho con Rexol, donde ellos hacen simulacros anuales. Este año le ha tocado a Cartagena y hemos colaborado con ellos en el simulacro. Básicamente es un derrame que se produce en la descarga de producto dentro de lo que son los depósitos. Entonces, en un principio ellos intentan controlar la incidencia y viendo que les sobrepasa, pues entonces avisa a la ayuda externa, que somos nosotros. Nos comunican con el 112, el 112 a nosotros, y a partir de ahí empezamos lo que sería una intervención habitual. Básicamente controlar el derrame, que no siga generando vapores que puedan ser peligrosos. Y después, una vez que el derrame está controlado, como veis está todo lleno de espuma, lo que haremos es una intervención preventiva, esperando que sean ellos los que se encarguen de hacer un poco la recogida del producto, el trasvase, si la cisterna se ha visto afectada y demás. Emplegamos normalmente como protocolo una bomba urbana pesada que lo que lleva es agua, fundamentalmente agua y lo que es la espuma. Y luego otro vehículo que es para el trasvase de productos peligrosos, que es un producto de riesgo químico, que llegado el caso facilita la recogida del derrame y también el trasvase de una cisterna a otra o el trasvase de un derrame que se está produciendo por la cisterna que no se ha podido controlar, también la recogida y el trasvase a otro depósito seguro. De bomberos hemos participado 12 efectivos, tenemos también un grupo de alumnos del centro de formación Experides que están haciendo las prácticas actualmente en el parque y también han estado colaborando con nosotros, que como habéis visto es el personal que iba vestido de una manera diferente, al final seremos unos 12, creo que eran más o menos. Los que estamos aquí fuera vestidos de una forma distinta son los que estamos tomando nota y evaluando tanto tiempo de respuesta como el operativo en general, cuánto tiempo se ha desplegado, un poco todo, para al final sacar nuestras propias conclusiones, compartirlos con Resol, igual que ellos los compartirán con nosotros, siempre buscando la mejora en el servicio, en la actuación, en la rapidez y todo esto. Nuestro tiempo de respuesta ha sido de 6 minutos, desde que nos han llamado hasta que hemos estado en el lugar y 3 minutos más en desplegar lo que es la instalación y estar preparados para el incidente. Es un tiempo de respuesta bastante bueno. Teniendo en cuenta que no estamos montados en el camión y nada, procuramos que los simulacros se acerquen a la realidad y al personal le contamos muy poco de lo que se va a producir del accidente para que también les sirva a ellos como formación. El Resol ha desplegado su personal también para hacer su propia evaluación, figurantes que han hecho el papel de clientes, o sea, un poco, lo que os digo, de una manera controlada pero acercarla a la realidad, que aparezcan posibles errores para poder corregirlos.